Negrito, negrito, vamos a mover la cintura, 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 eso es, así me gusta, Perú, depresión, sí señor. ¡Toma ahí! ¡Ajá! ¡Así mi negro! ¡Ajá! ¡Qué bonita la sonrisa de la negra! ¡Qué bonita la sonrisa de la negra! ¡Qué bonita la sonrisa de la negra! ¡Festejo! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Festejo! 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 ¡Anda, anda! ¡Solecito, Tomás! ¡Cuidado con el callo!